Buenas tardes, comenzamos el tiempo para la información local en esta jornada. Le damos la bienvenida al 107.2 en la frecuencia modulada Radio Cartaya, emisora municipal. Y como siempre hacemos, destacamos algunos de los titulares. Una treintena de mujeres finalizan el curso de ayuda a domicilio en nuestra localidad, en Cartaya. La alcaldesa Pepa González Enballo felicita a las alumnas que han participado y completado la formación y agradece a la Mancomunidad de Municipios en Beturia el desarrollo de la acción formativa. El Rompido acoge su segundo torneo de pádel del 15 al 21 de agosto. Ha abierto el plazo de inscripción para participar en esta competición hasta el 10.12. Durante el fin de semana Cartaya vivirá la Feria de la Gamba, organizada por la Hermandad de San Isidro. Un fin de semana para degustar mariscos recién cocido y disfrutaremos de actuaciones y de muy buen ambiente. Una feria que cumple su novena edición. La Feria de la Gamba está instalada en el pabellón ferial. Y comenzamos sin más a desarrollar la información. Una treintena de mujeres se finalizan el curso de ayuda a domicilio en Cartaya. La alcaldesa Pepa González Bayo, que ha clausurado el curso, ha felicitado a todas las alumnas por completar la formación y les ha animado a seguir formándose y ampliar su currículum para poder acceder al mercado laboral y mejorar su empleabilidad. En este sentido, la primera EDIL ha señalado la importancia de seguir formando a profesionales de este sector, que adquieran la capacitación y profesionalidad necesaria para poder ejercer como auxiliares de ayuda a domicilio, que tanto futuro tiene debido al incremento de población envejecida en los últimos años. La clausura de este curso de ayuda a domicilio, que gracias a la mancomunidad de municipios Beturia, hemos podido dar a treinta mujeres de nuestro municipio. Un curso en el cual las mujeres se han podido formar en este oficio que cada día es más demandado, tanto por la ciudadanía más mayor como por las personas que están buscando un empleo. Desde el ayuntamiento tenemos una apuesta firme por la formación, queremos proporcionar esa formación que aumente la ocupabilidad y la profesionalidad de nuestros ciudadanos de Cartagena, Rompido y Nuevo Portil, y esto es una muestra más de cómo cada día vamos apostando por aquellos oficios que la gente nos demanda. Son profesiones, las profesiones del cuidado de las personas, una profesión que irá más en el futuro, porque estamos entrando en una España de población vieja, donde la demanda de este oficio, de esta profesionalidad, va a ser mucha. Por eso el ayuntamiento va a apostar, porque la gente de Cartagena, que quieren y así deseen trabajar en este oficio, puedan hacerlo en las mejores condiciones y con una formación adecuada. Seguiremos apostando por ello, hoy son 30 personas las que concluyen esta formación y el camino lo seguiremos andando de manos de la Mancomunidad de Municipios Betugria, de manos de la Diputación y de manos de la Junta de Andalucía el día que decida poner en marcha de nuevo los cursos de formación profesional que, como sabéis, lo tienen totalmente parado y que son tan necesarios, ahora más que nunca, la profesionalidad de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, para encontrar un empleo de calidad. De este modo, ha puesto en valor la apuesta del ayuntamiento por la formación y la empleabilidad a través del área de desarrollo local y la ULOPA, poniendo de manifiesto el compromiso municipal de seguir ampliando la oferta formativa que siga dando respuesta a las demandas de la ciudadanía. Finalmente, la regidora local ha agradecido a la Mancomunidad de Municipios Betugria por el desarrollo de esta primera edición en la localidad, lo que demuestra que siempre ha sido una herramienta útil y beneficiosa para nuestro pueblo. El Rompido acoge su segundo torneo de pádel. Será del 15 al 21 de agosto. El plazo de excreción hasta el día 12 de este mes. El Ayuntamiento de Cartaya patrocina por segundo año consecutivo el torneo de pádel de la Asociación de Antiguos Alumnos a 3 de marzo de la Universidad de Huelva, que tendrá lugar del 15 al 21 de agosto en las instalaciones deportivas municipales del Núcleo Costero y en el Club Deportivo Marina. La competición contará con la participación de aficionados y parejas de primer nivel en las categorías masculina, femenina, mixta, sub-16 y más 40. Y los partidos se desarrollarán de lunes a viernes por las tardes y fin de semana durante todo el día. En este sentido, la alcaldesa Pepa González Bayo agradecía a la entidad, sin ánimo de lucro, su apuesta por volver a elegir el Rompido como sede para la realización de este evento. Hoy vamos a presentar el segundo torneo de pádel en el Rompido después de la experiencia que tuvimos el pasado año, la que fue magnífica porque hubo una gran participación, muy bien organizado y este año pues repetimos, repetimos que el Ayuntamiento de Cartaya colabora como no puede ser de otra manera con esta edición que se celebra en un enclave maravilloso como es el Rompido y que participamos pues a través del área de deporte y que estaremos ahí como estuvimos el año pasado y esperamos y deseamos que este año sean más los participantes que vengan a echar estos grandes partidos donde vimos una competición bastante alta y donde estamos viendo día a día por los torneos que nosotros también ponemos en carga que el PADES está ocupando dentro del deporte un espacio bastante amplio. Entonces felicitaros a la organización por el trabajo que hacéis que es mucho y bueno y decir que el Ayuntamiento siempre va a estar ahí para seguir apoyando estos eventos que vienen a proporcionarnos pues actividades de ocio que conforman también parte de las vacaciones y que nos llena de contenido todo lo que es esta época estival. Por otra parte, el concejal de deportes Israel Medina asimismo ha destacado la consolidación de este evento tras el éxito de la primera edición y viene a complementar la amplia programación de actividades deportivas, culturales y de ocio en la localidad. Este año pues hemos dado un salto de calidad ya lo continuamos con el año anterior con el PADES, hemos tenido bastantes torneos de PADES y también de tenis y vamos a seguir en esa, ¿no? La colaboración entre público-privada para nosotros es fundamental porque le da sostén a las empresas también pero en este caso todavía más porque es una asociación sin ánimo de lucro hablamos de los antiguos alumnos de la Universidad de Huelva y también agradecemos que viendo el resultado del año pasado ha sido una colaboración entre la asociación toda la entidad de conservación de Marina del Rompido y el Ayuntamiento de Cartaya, el éxito pues por eso creo que por eso es el motivo por el cual este año se suma a la colaboración el puerto de Huelva y se suma también el Consejo Social de la Universidad de Huelva cuando hacemos las cosas bien, todo el mundo quiere colaborar con nosotros y eso es lo que le hace que le da un salto de calidad y una colaboración entre todas las instituciones que es fundamental para que los ciudadanos reciban los servicios que necesitan Por otra parte, el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva, Antonio José Redondo ha agradecido a todos los patrocinadores y colaboradores del torneo y ha animado a los aficionados de la localidad y de la provincia a disfrutar durante una semana de la práctica deportiva del pádel Nosotros de la Asociación de Antiguos Alumnos pues de todas las actividades que tenemos esta ya se ha estado calendarizada ya como actividad más y lo que hacemos es un poco poner en valor el entorno que tenemos allí porque el entorno es una cosa que yo creo que tenemos muchísima suerte y la gente no sé si valora realmente lo que tenemos en el entorno que tenemos en el rompido porque realmente da gusto estar por allí el entorno que hay natural, lo que disfrutamos y sobre todo lo bien cuidado que está y lo bien que se está haciendo por parte de este ayuntamiento porque cada vez se está en el rompido, la verdad y tenemos este año también, agradecer también a Israel porque se vuelca con nosotros todos los años el año pasado, cuando extrañamos las pistas y inauguramos las pistas el año pasado íbamos con mascarillas a los partidos ¿te acuerdas? en la entrega del trofeo de hoy y este año ya, gracias a Dios, sin mascarillas vamos a disfrutar de todo el pádel Israel y todo el equipo que tiene en el ayuntamiento en cultura, en deporte, perdón es una cosa que es espectacular y la verdad que estamos agradecidos de poder hacerlo este año tenemos las categorías de masculino de primera masculino, segunda masculino, femenino, mixto y sus 16 para los niños que los niños es también una locura lo que hay y la verdad que este año queremos tener mucha más participación calculamos, intentamos que sobre 180, 186 participantes se va a jugar por la tarde desde las 7 hasta las 11 de la noche tanto en las pistas del ayuntamiento como en las pistas de la marina las semifinales y finales la haremos en las pistas deportivas de la marina y haremos la entrega de trofeos y una sorpresa que hay para los que participen ese mismo día en la marina que sería el día 21 a las 21 horas ya está abierto el periodo de inscripción desde hasta el día 12 los teléfonos que están aquí puestos a través de whatsapp se pueden ya escribir y yo quiero también agradecer todo el trabajo que se está haciendo en el ayuntamiento de Cartaya también se ha incorporado el puerto de Huelva Estevisur, Gran Vía y hay una serie de colaboradores este año tenemos muchísimos regalos para el sorteo tenemos viajes, tenemos, bueno, hay de todo hay muchas sorpresas que no quiero desvelar hoy pero que seguramente pues eso dirá que cada año esto va más lo importante de esto es que nosotros lo que intentamos es que cada año este torneo se consolide como un torneo dentro de la provincia de Huelva y de la época estival que se está consolidando Los interesados en participar pueden solicitar más información e inscribirse hasta el 12 de agosto en teléfonos de contacto que aparecen en el cartel Durante este fin de semana Cartaya vive la Feria de la Gamba en su novena edición organizada por la Hermandad de San Isidro de Cartaya un fin de semana para degustar marisco recién cocido y disfrutar de actuaciones y de muy buen ambiente La Hermandad de San Isidro celebra la novena Feria de la Gamba en Cartaya Se celebra entre el 11 y 14 de agosto en el pabellón de exposiciones del recinto ferial con la colaboración del Ayuntamiento de Cartaya El pabellón de exposiciones del recinto ferial de Cartaya acoge entre los días 11 y 14 de agosto la novena Feria de la Gamba que se celebra en la localidad a beneficio de la Hermandad de San Isidro Labrador con la colaboración del Ayuntamiento de Cartaya degustar marisco recién cocido además de otros alimentos en plancha y productos típicos de la provincia onubense como jamón, la chacina ibérica o el vino serán precios muy económicos para el visitante y contaremos además con actuaciones y atracciones para los más pequeños Manoli Moreno, vocal de Cultos y Caridad de la Hermandad de San Isidro hace una invitación a todos los cartayeros y cartalleras y visitantes Pues nada, yo desde aquí invito a todo mi pueblo a todas las personas que están conviviendo aquí en estos días de verano con nosotros y a todo el que quiera ahí que esté un ratito con nosotros que seguro que lo va a pasar a gusto va a comer muy bien, lo garantizo y que nada, que nosotros estamos siempre dispuestos a todo lo que ustedes queráis nosotros estaremos allí en la plancha en el marisco, en la barra vendiendo nuestra cervecita bien fresquita y sirviendo a todo el que vaya para allá Vamos con Huelva y la provincia La falta de hielo obliga a los comercios onubenses a limitar el número de bolsa Los elevados precios de la luz provocan la escasez en supermercados, comercios o gasolineras La falta de hielo obliga a los comercios onubenses a limitar el número de bolsas Los elevados precios de la luz provocan la escasez en supermercados, comercios o gasolineras que carecen de este producto cuyo precio subió hasta un 300% en algunos casos Los cubitos de hielo se han convertido en las últimas semanas en uno de los productos más cotizados del mercado Su escasez en supermercados, pequeños comercios o gasolineras ha hecho saltar las alarmas de los consumidores que incluso han comenzado a comprar en grandes cantidades un producto que antes se pasaba casi desapercibido Para evitarlo, algunos establecimientos han comenzado a limitar el número de bolsas que venden por cliente La raíz del problema radica en los elevados precios que ha tenido la luz durante este invierno lo que obligó a los fabricantes de hielo a reducir su producción ante la llegada de facturas desorbitadas Ahora, tras las altas temperaturas del mes de julio fabricar hielo se ha convertido en una tarea difícil y mucho más costosa de lo habitual a la que tampoco favorece el incremento del precio de la gasolina y del plástico Por todo ello, en algunos comercios onubenses el hielo ha llegado a triplicar su precio en los últimos días Ante esta situación, algunos supermercados se han visto obligados a racionar el número de bolsas que venden por clientes Vecinos en de Isla Chica denuncian actos vandálicos en sus vehículos Vecinos en de Isla Chica denuncian actos vandálicos en sus vehículos Vecinos en de la barriada de Isla Chica denuncian haber amanecido con destrozos en sus vehículos Varios onubenses que habitan en este barrio de la capital aseguran encontrar daños y desperfectos en sus coches a primera hora de la mañana como consecuencia de actos vandálicos a altas horas de la noche La rotura de las lunas traseras o de los cristales delanteros son algunas de las incidencias más habituales de las denuncias por estos vecinos Tras impactar los cristales de los vehículos, abrir el maletero o la guantera acostumbran ser los siguientes pasos según explica los vecinos quienes echan en falta alguno de los objetos personales tras tales actos vandálicos Una reconocida empresa experta en la reparación y sustitución de lunas de automóvil confirmaba que un alto número de conductores se había acercado a su taller para el arreglo de los cristales de sus coches que han sufrido actos vandálicos a lo largo de toda la semana en diferentes barrios de la capital onubense El PSOE de Huelva pide soluciones a corto plazo en la sierra mientras se hacen las obras del anillo hídrico La secretaria de Políticas Municipales del PSOE de Huelva y la alcaldesa de Cala, Maite Rodríguez ha incidido en que la comarca necesita soluciones a corto plazo mientras se hacen las obras del anillo hídrico que lleva más de dos años de retraso desde que fueron declaradas de interés de la comunidad autónoma en 2020 y casi cuatro años desde que el gobierno andaluz con el PP tiene el proyecto en sus manos Así lo ha expuesto con motivo de la visita que la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo en lo Rural Carmen Crespo ha realizado a Huelva para el acto simbólico de la colocación de la primera piedra para comenzar las obras de abastecimiento de agua de la primera fase en la comarca una visita en la que precisamente ha lamentado la deslealtad institucional de la Junta al no contar con los alcaldes y alcaldesas de la comarca que día a día sufren y llevan reclamando soluciones a los problemas de abastecimiento de agua en sus municipios No queremos fotos ni parcheos queremos soluciones a corto plazo y si solamente se limitan a esta obra seguiremos teniendo los mismos problemas de agua el verano próximo y los siguientes Ha señalado, Maite Rodríguez ha enfatizado que lo que tenían que haber hecho la Junta de Andalucía es habernos recibido y mantenido una reunión para exponerle la problemática real que padecemos por la falta de actuación del gobierno andaluz en estos años que ha provocado que suframos serias restricciones de agua durante los veranos Es por ello que ha indicado que además de estas obras de la primera fase para el anillo hídrico es necesario declarar de emergencia el proyecto de la ETAT Estación de Tratamiento de Agua Potable de Aracena y que se hagan nuevas captaciones porque parte de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se quedan sin posibilidad de tener abastecimiento aunque se hagan las obras del anillo hídrico ha indicado la representante socialista Maite Rodríguez ha incidido en que es fundamental la dotación de red de infraestructuras hidráulicas en la comarca ya que carecemos de ellas y son necesarias por el aumento de la población y por las nuevas necesidades del momento La Junta de Andalucía no ha momido ficha en materia hidráulica en esta provincia en ninguna de sus vertientes no ha hecho ninguna actuación mientras sí ha invertido en otras provincias andaluzas Una breve reseña del deporte hablando de la agrupación deportiva Cartaya y es que el Cartaya ya conoce la hoja de ruta para la temporada que arrancará el 11 de septiembre y el primer partido lo jugará en Ayamonte en lo que será el primer derbi en categoría nacional después de muchos años sin coincidir en tercera división Radio Cartaya 107.2 FM Emisora Municipal ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías Comuniones Embarazo Recién nacido Todo tipo de reportajes Y por supuesto Bodas Bodas al natural Capturando recuerdos Ahora en calle Frailes 2A En pleno centro de Cartaya Ven a conocerte Óptica Cartaya y Óptica Huelva Expertos en salud ocular Detectamos, graduamos y corregimos tus problemas visuales Ahora es tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros Solución a tu medida Visión confortable y amplia selección Visítanos en calle de la plaza 60 Cartaya y en avenida José Fariñas 67 Huelva Radio Cartaya 107.2 FM Emisora Municipal Noticias en Radio Cartaya Informativo local Presenta Isabel Horta Vamos a conocer las temperaturas y el tiempo que vamos a tener en las próximas horas Muy buenas tardes Buenas tardes Hoy en la provincia de Huelva las temperaturas se mantienen sin cambios se esperan unas máximas de 33 en Aracena 31 en Ayamonte 29 en Isla Cristina y Cartaya 28 en Huelva y Lepe 25 en Punta Hombría Cielos poco nubosos no se descarta una ligera calima Vientos variables flojos con brisas tendiendo a suroeste en el litoral Mañana suben las temperaturas se esperan máximas de 35 en Aracena 33 en Huelva y Ayamonte 32 en Lepe y Cartaya 31 en Isla Cristina 28 en Punta Hombría Las mínimas serán de 19 en Ayamonte e Isla Cristina 18 en Huelva Aracena y Punta Hombría 17 en Lepe y Cartaya Cielos en general poco nubosos salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales sin descartar nieblas e intervalos de nubes medias y altas por la tarde Vientos variables flojos tendiendo a suroeste Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Llegamos al final recordamos algunos de los titulares una treintena de mujeres finalizan el curso de ayuda a domicilio en nuestra localidad Segundo torneo de pádel en el rompido del 15 al 21 de agosto Durante este fin de semana que estamos viviendo Cartaya vivirá la Feria de la Gamba organizada por la Hermandad de San Isidro un fin de semana para degustar marisco recién cocido disfrutaremos además de actuaciones y de muy buen ambiente una feria que cumple su novena edición la Feria de la Gamba está instalada en el pabellón ferial Nada más gracias por estar con nosotros en este tiempo de información sigan con nosotros a través de nuestra sintonía en el 107.2 en la frecuencia modulada Radio Cartaya Emisora Municipal Gracias